Las estrellas de cine de la edad de oro de Hollywood se han convertido en nombres familiares. Vivieron vidas ilustres con las que la mayoría de nosotros solo podemos soñar, pero varios de ellos pudieron haberlo perdido todo rápidamente debido a sus malas decisiones. Hoy, en Acceso Exclusivo, hablaremos sobre los mayores idiotas en la historia del cine. Seguramente todos hemos tenido dificultades en el trabajo, pero algunos héroes de las películas cometen actos malvados detrás de escena y, de hecho, algunas de sus acciones fueron tan atroces que podrían acabar con sus carreras si suceden hoy. Antes de comenzar, recuerda presionar el ícono del pulgar hacia arriba, para mostrar tu apoyo y suscribirte al canal para que nunca te pierdas de nuestros videos. ¡Empecemos! Milton Burrell Milton Burrell tenía la reputación de ser un ladrón de bromas sin disculpas. Incluso se ganó el apodo de el ladrón de las malas bromas. Ru Paul incluso lo llamó así durante los MTV Video Music Awards de 1993. Los dos se llevaban mal cuando ella decidió exponerlo de esa manera frente a la cámara. Lo que debería haber sido un momento de fama, se convirtió en una situación incómoda cuando Ru Paul se salió del guión. Ru Paul terminó su relación profesional con MTV poco después del incidente, pero no fue la única celebridad con la que Burrell tuvo algún tipo de inconveniente. También se lo impuso una prohibición de presentar Saturday Night Live de NBC. Cuando fue presentador invitado en 1979, Burrell intentó tomar el control de todo el programa durante los ensayos, eclipsando a sus compañeros de reparto y reciclando fragmentos de comedia antiguos. Lauren Michaels ha tratado de evitar que ese episodio se vuelva a mostrar, pero copias del programa resurgieron en 2003. Charlie Chaplin Las películas de Sir Charles Chaplin eran mudas, pero ciertamente él no podría mantenerse callado si el elenco o el equipo no trabajaban a la altura de sus estándares. Era un perfeccionista que no tenía problemas si le tocaba despedir a algún miembro de la producción durante cualquier rodaje. Chaplin estuvo casado cuatro veces. Su primera esposa tenía 17 años el día de su boda y la segunda tenía 16. A sus 54 años Chaplin se casó con una O'Neill de apenas 18 años, hija del famoso dramaturgo Eugene O'Neill. Fue altamente repudiada, pero la pareja permaneció casada hasta la muerte de Chaplin. El actor fue conocido como un esposo abusivo, que no tenía ningún tipo de reparos en acostarse con cualquier mujer fuera de su matrimonio. Lucille Ball ¿Quién no amaba a Lucille Ball? Esta mujer abrió muchos caminos nuevos para lo que podría transmitirse por televisión y revolucionó la comedia de situación moderna. Sin embargo, era muy exigente detrás de escena. El gran Tony Randall afirmó que Lucille mandaba a todos y no perdonaba los sentimientos de nadie. Richard Burton llamó a Lucille un monstruo de asombrosa falta de encanto y monumental falta de humor. Y dijo que si hubiera estado bebiendo, podría haberla matado en algún momento. Errol Flynn Errol Flynn En la biografía escrita por Charles Higgins en 1980, Errol Flynn de In Gold Story, el autor hizo acusaciones impactantes sobre el ícono espadachín. Además de afirmar que Flynn tuvo múltiples aventuras sexuales con personas de su mismo sexo, Higgins lo acusó de ser un simpatizante de los nazis. Seguramente conoces la expresión es como Flynn, pero sabes de dónde viene. Se inspiró en tres juicios separados por violación de menores en 1942. Flynn fue absuelto en cada uno de ellos, pero el daño causado a su reputación fue irreversible, siendo catalogado por muchos como un aberrado. Sus elecciones de estilo de vida también jugaron en contra de su salud y apariencia. En su mayoría, interpretó papeles de alcohólicos mayores y más adelante en su carrera. Cuando Flynn murió de un ataque al corazón en 1959, con solo 50 años, el médico forense dijo que tenía el cuerpo de un hombre de 85 años. Bean Crosby El hijo mayor de Bean, Gary, escribió una biografía en 1983, titulada Siguiendo mi propio camino. Donde afirmaba que el cantante manejó la mayoría de los problemas disciplinarios con un discurso severo y un cinturón de cuero con tachuelas, pero los maltratos no terminan ahí. Amas de casa de la familia reportaron que Bean practicaba una especie de tratamiento de ahogamiento en la bañera, si escuchaba a sus hijos hablar en la cama o si se despertaban demasiado temprano. Dos de los hijos de Crosby sufrieron depresión y finalmente se suicidaron. A pesar de hacer siete películas juntos, Bean y su coprotagonista Bob Hope no eran amigos. Bob Hope una vez le dijo a un amigo que simplemente no le gustaba a Bean y que a veces lo detestaba. Jen Kelly Cuando las bailarinas y actrices llegaban a casa llenas de moletones, sus esposos simplemente asumían que ellas debían haber estado trabajando con Jen Kelly. Pero Kelly pudo haber hecho cosas mucho peores que ser demasiado ruda con sus compañeros de reparto. En 1970, supuestamente hizo una donación al ejército republicano irlandés provisional, cuando se reunió de forma encubierta con el líder de Irak, Tatal Goldin, durante una misión clandestina de recaudación de fondos en los Estados Unidos y le dio un cheque por 20.000 libras. Kelly, según los informes, le dijo a Goldin, este dinero era para armas, ciertamente no quiero que vaya a ningún bienhechor. La viuda de Jen, Patricia Ward Kelly, cuestiona estas acusaciones que surgieron después de su muerte. Ella afirmó que su difunto esposo estaba orgulloso de su herencia irlandesa, pero no hizo ningún tipo de pactos con mafia o ejército. Alega que no tenía mucho dinero y él no era un hombre violento. John Wayne, el duque, era conocido por sus puntos de vista ultraconservadores, pero mucha gente no sabe que se refirió a sí mismo como socialista y liberal. Al principio de su carrera, John Wayne apoyó a Barry Goldwater para la presidencia en 1964, después de que el senador de Arizona votara en contra de la Ley de Derechos Civiles. Hizo sus comentarios más controvertidos en mayo de 1971 en una edición de Playboy. John Wayne dijo que creía en la supremacía blanca y no apoyaba a los afroamericanos en el cargo hasta que pudieran ser educados hasta un punto de responsabilidad. Wayne también denunció públicamente la homosexualidad y consideró que la película Sunderly Last Summer era demasiado repugnante. Afirmó que Midnight Cowboy era una producción perversa. Sorprendentemente, Wayne se hizo amigo de Rock Hudson cuando coprotagonizaron The Undefated y siguieron siendo buenos amigos hasta que John Wayne murió en 1979. Hoy en día, algunos estudiantes de cine salen de clase cuando se proyectan las películas de John Wayne y los líderes demócratas quieren eliminar su nombre del aeropuerto del condado de Orange. El duque incluso fue despreciado por el rapero Public Enemy en su éxito de 1989, Lucha contra el Poder. Beat Davis Para citar al compositor King Curtis, la diosa de la pantalla Beat Davis fue feroz y sabe exactamente lo que se necesita para hacer enojar a cualquier profesional. El productor William Fry le contó a Beatty Fair que una vez cenó con Davis y el director, Herschel Dorothy. Herschel cometió el error de golpearla con el dedo en la cara y ella respondió con una diatriba verbal que sorprendió a la mitad del restaurante. Davis luego regresó a su cena y actuó como si nada hubiera pasado. Gracias a la iluminación del escenario, Betty Davis a menudo presumía de sus legendarios ojos entre escenas. Una vez durante la filmación de Sir Skeffington, alguien entró en su camerino y envenenó su líquido de lavado de ojos. Nunca se encontró al culpable. Según los informes, el director Vincent Sherman dijo a los detectives, si quieres puedes alinear a todo el elenco y al equipo de producción y pregúnteles, ¿quién de ustedes quiere matar a Beth Davis? 100 personas levantarían la mano. De esta forma hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta el siguiente video.